como te dije que ya ves, la fuga, jugos ya, naran ya, pera ya, jani keke, janet jason, yuta ya, jacuzzi, y en que viene a, jani keke, ya que, suelta el yala, que el yala es una imitación como Hugo Zavala, me entiendes, dígase la empresa, dígase top dollar entertainment, dígase el bife o DVD, lo demas es mierda, y toda esa gente que quiere revivir por ahí, revivan con baby nk, hagan video, hagan video, trabajen por el género, yo no oigo caro ni nada, 16 temas para un tower emisora, manito, me quite, oye, ya yo estoy cansado, oye, ya yo voy a sonar arrogante, manito, ya yo voy a sonar arrogante en esta vuelta, un tro de gente que se quille, pero ya yo tengo que sonar arrogante, porque ya yo pasé de 4 millones en el banco, oye, cuando hice la canción, cuando hice la canción para el canje, tenía 2 millones, gracias, al canje, porque mis ingresos se han incrementado, después que tu me has tirado a mi, gracias, manito, de corazón, me entiendes, gracias por ser tan mama huevón, y a chaca, chaca, yo en RD me busco la paca, y si a chaca le quitamos la H, que queda, caca, por una mierda, manito, por una postura, mierda no, tú lo hagas, manito, que lo que combiné. Y nosotros no estamos, oye, nosotros no estamos cogiendo esa, nosotros no estamos cogiendo esa, porque que nosotros tenemos inversor, nosotros no usamos vela, nos vemos el mate, vamos acá, vamos acá, vamos acá, inversor que tenemos ya, vela, 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 ni vela, inversor manito que tenemos, ya nosotros no hacemos bulla, nosotros no tenemos plantas, es más nosotros no se roba la luz, ellos mismos en un residencial Bispeo 2007 que es lo que es la brújula Jord, Baby In, Fidel Goico, R1 tu lo ames, tu lo ames, Empresa Record $2,000 Entertainment Verdaderos anormales mamagüevo Tampoco así, su maldita madre